Como es normal, antes de iniciar cada prueba en el desafío, vemos que Andrea Cerna se comunica con las casas Beta, Alfa y Omega, que son las que en este momento están en pie. Se comunicaron con Beta y Andrea Cerna le pidió a Caronline, pero antes a Glob que le contara acerca de cómo hicieron para escoger los chalecos en esta oportunidad y cómo se sentía si tuvieron que intervenir a la hora de seleccionar a quien iban a enchalecar, ya que ya habían dos niñas de su equipo con chaleco, quienes eran Glob y Caronline. Glob dijo que lo que primaba era que participantes que solo han ido una voz al box de eliminación tuvieran la oportunidad de ir más de esa vez, ya que había algunas que ya habían repetido varias veces. Por el otro lado, vimos cómo Caronline fue un poco más allá. Caronline expresó que lo primero que quería hacer era proteger a su equipo y en especial a Darling y que por eso habían elegido votar por Mappi, lo que dio a entender de que se ha venido por Mappi porque parecía que fuera como la más débil y pues Darling tuviera la posibilidad de salvarse. Lo que dio a entender para todos los equipos y también para Beta que de pronto ven a Mappi como la más débil y querían proteger a Darling, lo que hizo que después de este comunicado con Andrea, el equipo Beta se reunieran y les pusieran a Caronline porque había expuesto de esa manera a Darling y que además de eso había minimizado el esfuerzo que hace Mappi en el desafío. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes?